Además del bien público, yo creo que hay un debate que todavía es muy nuevo o muy incipiente, pero que es importante, que es la gestión del bien común. Es decir, tenemos el sector público, el sector privado, y cómo gestionamos el bien común. ¿De quién es el agua? Lo digo porque, por ejemplo, en el caso del agua, yo creo que este es un ejemplo que claramente demuestra esa necesidad de trascender esa dicotomía público y privado. Hay un tercer estadio, y ese tercer estadio que no solo afecta a los países en sí, sino que afecta al planeta como tal, es cómo gestionamos bienes que son comunes, o dicho de otra forma, que en realidad no pertenecen a nadie, pero de que hacemos uso todos, en fin, todos los países y toda la ciudadanía, y que tenemos que buscar los mecanismos de gestión responsable en relación, obviamente, al territorio actual, pero también a las generaciones futuras, y los casos que he mencionado creo que son claros. El agua, los recursos minerales, la pesca, el mar. Entonces, yo creo que aquí tenemos el gran reto en que Europa y América Latina tienen que establecer, no solamente ese diálogo, sino este marco institucional que garanticen que esa privatización del bien común no solamente es imposible, o sea imposible, o debería ser imposible, sino que al contrario, nos dotamos de los recursos democráticos posibles y necesarios para garantizar el bienestar a partir del respeto de estos recursos. Quiero, tal vez, completar lo que tú dices con otro aspecto sobre el bien común, es también la calidad del medio ambiente, la calidad, por ejemplo, del aire y la posibilidad de vivir en un medio ambiente sano, porque uno de los elementos más importantes que a veces olvidamos es el impacto sobre la salud de las personas, de todo lo que es el modo de vida, por ejemplo, en las ciudades, con todos estos altos niveles de polución y que esto tiene una influencia muy fuerte sobre la capacidad de la población a tener un bien común que es la salud y antes de que esté enferma, la calidad del medio ambiente para protegerla y después el acceso a todos los equipos que le permiten curarse ya cuando está en una situación de dificultad. Eso yo creo que son los indicadores que nos hacen falta para decir una población vive bien o no vive bien son la referencia al bien común y no solamente al producto interno bruto o a la riqueza que se produce, a veces destruyendo nuestra propia riqueza real, que son los recursos y la tierra. Ahora para concretizar un poquito más todavía, ¿quiénes son los actores de ese cambio? Hemos hablado de la necesidad de más democracia, lo has mencionado usted, lo has mencionado tú, y flotaba ahí el tema de la juventud. Y ahí llega muy rápidamente el tema de la educación y sabemos muy bien que en Chile, desde hace un par de años, los estudiantes se están rebelando contra una situación que ellos creen intolerable. ¿Qué nos va a decir sobre eso? Nosotros estamos proponiéndole al país un cambio en la filosofía de educación, una educación integral, cuerpo, mente y alma, porque realmente una educación solo para el saber no va a resolver estos problemas. En segundo lugar, la educación tiene que estar enclavada en los problemas estratégicos del país y es por eso que si nosotros ponemos como problema estratégico central la sustentabilidad, naturalmente hace parte de toda la unidad de cuenta de la educación. Y lo otro, el tema no solo de la gratuidad de la educación, sino la calidad de la educación, que los estudiantes están diciendo, mira, no nos sentimos bien con este sistema, y la calidad tiene un costo, pero el dinero no va a ser necesariamente la condición suficiente de la calidad. Tenemos el problema de la docencia, la educación, la reforma de la universidad, eliminar la segregación, la inequidad que existe entre lo rural y urbano. Pero yo quisiera decir que esto tiene que estar enclavado en cómo nosotros, como Verde, proveemos una visión diferente a lo que se está repitiendo de parte de todos. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Por ejemplo, en el caso de la salud me pareció muy bien lo que usted dijo porque el concepto que nosotros estamos presentando es recuperar la salud en vez de tener un sistema que solo cure enfermedades. Y ahí es donde nace agricultura, industria, alimentación, donde nosotros decimos tolerancia a cero a los transgénicos. Por ejemplo, sin nutrición, digamos, una ciudadanía tiene una gran inequidad frente a eso. Y los sistemas de salud en el ámbito rural, nosotros le vamos a dar un gran énfasis a lo rural. Educación rural, salud rural, porque va a haber que tomar prioridad. Pero usted sabe que el presupuesto no es limitado. Y una vez que el presupuesto es limitado, tenemos que ver dónde la sustentabilidad realmente florece y vamos a tener que hacerlo de abajo hacia arriba, en términos de ingresos, etnia, cultura, ruralismo y toda esta materia. La salud y la educación no son mercancías. Esto lo han dicho los estudiantes chilenos. ¿Y en Europa? En Europa tenemos un sistema de salud que es un sistema muy avanzado, en todo caso en Bélgica, un sistema donde la inversión pública es importante y donde se tiende hacia un acceso lo más democrático posible. Pero yo creo que lo que hace falta es un poco la reflexión que teníamos. Es que la salud muy técnica es para curar. Y el gran problema que vemos nosotros los ecologistas es que la primera línea, la prevención, es ahí donde hay un problema. Cuando se utilizan tantos antibióticos para criar los cerdos, la carne, consumimos antibióticos y después los antibióticos no sirven ya, no tienen efecto. Esto quiere decir que el problema no es solamente el acceso a los antibióticos, el problema es antes, qué tipo de ganado queremos, qué tipo de agricultura estamos proponiendo que no nos dañe la salud, porque en Europa es lo que estamos conociendo. Es un poco todos los sistemas de polución, de tipo de alimentos, de utilización de pesticidas que nos está envenenando realmente. Entonces ese trabajo es el trabajo que nosotros estamos haciendo, en todo caso aquí en Bélgica, en Europa. Es ahí donde estamos poniendo énfasis, pero hablo desde el punto de vista de un país que tiene un acceso a la salud bastante democrático. Tenemos que reconocerlo, es un sistema que funciona bastante bien. Pero cómo se hace antes. Y yo creo que es ahí, que es un proyecto que puede entusiasmar a los jóvenes, porque hay que preparar el futuro, que puede entusiasmar también a todos estos actores del sector agrícola, del sector de la salud, que están luchando casi por sobrevivir hoy en día. Europa ha sido siempre, yo creo, un paradigma, y ese paradigma está en riesgo, de lo que es o debería ser el concepto del estado del bienestar. Europa lideró a escala mundial el concepto de bienestar desde el punto de vista de garantizar el acceso a la educación, a la salud y a la sanidad. Las dos cosas complementarias de la población, indiferentemente de su nivel de renda. Y esto es importante, pero esto está en riesgo. El gran problema que tenemos hoy es que con las políticas neoliberales, porque el problema de fondo, y estamos yo creo de acuerdo, es ese marco de entender el mundo bajo el prisma neoliberal, esas políticas neoliberales que están implementándose hoy en Europa, también en muchos países, están poniendo en riesgo esa igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la salud y a la educación básica y a los servicios básicos. Y hablo, por ejemplo, del tratamiento a personas con necesidades especiales, personas mayores, etc. Todo esto está en juego, ¿por qué? Porque hemos mercantilizado aspectos que nunca deberían haber entrado en el ámbito del mercado. ¿Por qué? Porque hemos dicho, si no hay rentabilidad, no hay que garantizar este servicio. Error. El Estado, precisamente, tiene que garantizar aquellos servicios que, de otro modo, no serían rentables. Si no entramos en la lógica de la privatización de la educación, solo puede estudiar quien puede permitírselo, solo puede tener acceso a la salud quien puede permitírselo, y eso es, para mí, el fin de Europa, el fin de la idea de Europa. Y el gran reto que tenemos hoy es entender que esa responsabilidad que tiene que haber en la gestión de los gastos públicos nunca puede ser en detrimento del menoscabo o del deterioramiento del Estado del Bienestar, que es exactamente lo que está pasando en Europa, y el riesgo está que esto contamine también las relaciones con el resto del mundo, porque está exportándose un modelo, igual como en el pasado se exportó para bien, yo creo, un cierto modelo, una cierta idea de Estado del Bienestar, hoy estamos explorando exactamente lo contrario. No hace falta garantizar este Estado del Bienestar, porque, en definitiva, si tenemos una economía saludable, esto va a generar crecimiento y nos vamos a enriquecer todos. Y esto es una falacia histórica que nunca se ha demostrado, y que, en todo caso, lo que se ha demostrado es exactamente lo contrario. Quienes se beneficia son una minoría cada vez más pequeña y la gran mayoría queda completamente fuera del sistema. En los muy pocos minutos que nos quedan, quisiera tocar un tema, que es un instrumento que tiene el Estado para dirigir la economía, que son los impuestos. Dos minutos para cada uno. Es un tema inmenso, pero creo que es un tema... Dos minutos, está bien. Quisiera solo decir una cosa, me pareció extraordinario lo que ustedes dijeron. Lo importante es que ese concepto de economía del bienestar, de Estado del bienestar, no puede ser solo para Europa, a costa de América Latina. Y creo que ustedes tienen que tener una responsabilidad frente a eso. En respecto a la reforma, nosotros estamos preocupados del financiamiento del desarrollo en nuestro país. Por lo tanto, estamos proponiendo una reforma tributaria bastante extensa. Uno, el tema de la regresividad de los impuestos. Yo creo que el rico tiene que pagar proporcionalmente más que el pobre, y en Chile hay una serie de problemas con eso. Por ejemplo, nosotros pagamos mucho más IVA que lo que pagan ustedes, el impuesto al valor agregado. Muchos de los impuestos a la renta son evadidos, la escala es regresiva. Ese es un primer punto que es importante. El segundo punto es que nosotros queremos tener una estructura de imposición a las empresas mayor que la que existe hoy día, protegiendo a las pymes naturalmente, pero con una idea nueva, que no es tan nueva para nosotros, los que estamos alrededor de la mesa, pero es nueva en nuestro continente, que es imponer un patrono ecológico, un patrono de huellas de carbono para disminuir los impuestos. Porque en nuestros países se impone lo bueno y no lo malo. Y aquí hay que hacer un cambio de mentalidad. Entonces, nosotros estamos proponiendo un aumento del 20 al 25, 26% del impuesto a las utilidades, pero con un acuerdo de disminuirlo en relación a ese cambio. Tercero, hay un fondo en Chile que se llama el FUT, un fondo de utilidades, que ellos dicen que no pagan impuestos, lo retienen, porque ellos es un incentivo a la inversión. Y nosotros estamos diciendo, si es un incentivo a la inversión, nosotros le disminuimos el FUT, pero con inversiones verdes. Entonces, vamos a tratar eso. Y lo más importante es traer los impuestos verdes, los subsidios verdes, dentro de esta reforma tributaria, de tal manera que no haya solamente un aumento en el ingreso fiscal, sino que haya un cambio en la composición de los insumos que se utilizan para descarbonizar la economía. Y esa es más o menos la parte central de nuestra reforma tributaria. María, en México, ¿más impuestos, menos impuestos u otros impuestos? Otro, otro tipo. Minuto y medio. Sí, otro impuesto, porque hoy en día el sistema se ha ido volviendo cada vez más injusto. Quiere decir que el que trabaja y que tiene un salario paga más que el que tiene una renta. Y no es posible esto, que se paga más por todo lo que produce trabajo y no en una empresa, por ejemplo, que el costo energético, por ejemplo. Entonces, nuestra idea es, como tú decías, también orientar la reforma tributaria hacia cosas que favorezcan los comportamientos verdes, favorezcan la creación de trabajo y se pueda penalizar lo que destruye nuestro bien común, que es el medio ambiente, la energía y a veces también destruye el trabajo porque todo lo que es control del capitalismo financiero, por ejemplo, que paga pocos impuestos, es uno de los problemas que nos está también matando la economía aquí en Europa en particular. Hay que romper una falacia, esa percepción que mucha gente tiene de que pagar impuestos es malo y que, por lo tanto, lo bueno es no pagar impuestos. Si queremos un estado del bienestar, esto hay que financiarlo, hay que financiarlo a partir, obviamente, de unos impuestos que son los que generan ingresos. La pregunta es quién tiene que pagar esos impuestos. Y aquí es donde yo creo que entra la clave, la progresividad. Desde el punto de vista de las personas físicas, el IRPF o los impuestos que pagamos las personas en función de nuestro trabajo o de nuestros ingresos. Es evidente que si tú tienes un modelo que es regresivo, que permite y que obliga, que es lo que pasa ahora, que los que cobran menos paguen más, proporcionadamente que los que cobran más, entre otras cosas, porque los que cobran más o los que ganan más dinero tienen más capacidad de evadir impuestos. Si al final no es solamente que paguen menos, sino que tienen más capacidad para no pagar esos impuestos que deberían pagar, el sistema es completamente injusto. Lo mismo ocurre con las empresas, con el impuesto de sociedades. Si las empresas pequeñas, que son las que tienen más dificultad, tienen que sostentar el proyecto global y las grandes tienen una ingeniería financiera que les permite evadir impuestos vía sedes ficticias en todo el mundo, el sistema no funciona. Por lo tanto, la revolución taxativa de los impuestos es simple. Progresividad, que significa, uno, que pague más quien más tiene, dos, que pague más quien genera actividades que son contaminantes, por ejemplo, desde el punto de vista no solamente de la nuclear, sino de las emisiones de CO2, entre otros muchos ejemplos. Bueno, creo que ha sido una charla extraordinaria. Hemos puesto en la mesa lo que sería una economía verde. Creo que tiene un largo camino por delante. Le deseamos mucha suerte en Chile, en la campaña, y en los resultados. Y creo que los chilenos y las chilenas van a entender que por ahí va el futuro. Gracias. Muchas gracias. Muchas suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.